Bueno, volvimos con más de la segunda mañana, pero en este caso para hablar de un tema completamente distinto, porque nos encontramos con Marcelo, el papá de Paloma, que nos va a contar un poco sobre su hija internada en el Garrahan, su enfermedad y todo este caso. Bueno, hola. Sí, yo soy el papá de Paloma, la nenita de Pergamino, que al año se le despertó una enfermedad que es el síndrome de Silve de Roussel, que era una enfermedad no más que impedía el crecimiento del cuerpito, daba inapetencias. En Pergamino, en ningún lado conocían este caso, el único caso de Paloma. No tienen la mejor idea de ponerle a Paloma la sondita plástica al fondo del estómago. La sondita plástica a los 20 días se cambiaba, ellos se la habían dejado casi un mes y medio dentro del estómago. Cuando sacaron, estaba encarnada, habían lastimado el estómago de Paloma. Paloma es trasladada a Buenos Aires al Garrahan. La beba nunca se pudo recuperar bien de su salud, siempre la estuvo peleando. Y bueno, el 4 de octubre, Diego Velasco logró los cirujanos de Buenos Aires. Le hacen un estudio a mi hijita y ellos detestan que a Paloma también se le había cerrado la mollerita mucho antes de tiempo. A ella le iban a operar el 20 de enero, que yo había estado en Canal 10 de Junín, Junín 24, Canal 10 en todo lado. Finalmente, Diego Velasco había suspendido todo para el 6 de febrero por el muy mal estado que tenía Paloma de Salud y el muy bajo peso que tenía. El 6 de febrero operan a mi hija en el Garrahan, una operación que no lo daban seguridad de vida. Estuvo casi de hora en quirófano, salió, pero nunca fue un pronóstico favorable para los papás. Hace dos meses atrás le informan a mi señora de nuevo que van a volver a operar a Paloma en Buenos Aires el 9 de noviembre. Y yo como papá, como lo digo en todos los canales que estoy, en todos los medios, vuelvo a necesitar de todo. El Garrahan le sigue dando hospedaje a la mamá. Paloma tiene todo en Buenos Aires, mi señora en la casita al Garrahan, al único que no le da nada al papá. Todo el esfuerzo que hago, changuita que agarro a voluntad y las poquitas puertas que golpeo es para poderme ir el 7 de noviembre de nuevo a Buenos Aires al Garrahan, poder firmar de nuevo la autorización con mi señora de la operación de Paloma y quedarme definitivamente hasta el 9 de noviembre que Paloma vuelva a entrar a la quirófana. Por eso hoy un espacio lindo que me dan acá en el canal, para que toda la gente venado también sepa a los alrededores que si hoy yo como papá golpeo una puerta, que no piensen que le vengo a mentir. Al año arruinaron la vida de Paloma, la vida de los papás y a partir del año tuve que empezar a golpear puertas, a hablar con toda la gente, a repetir los pueblos, para yo siempre poder estar con mi hijita también en Buenos Aires. Esto siempre lo dije yo, yo no lo tuviera que hacer esto, esto el Estado se tuviera que hacer cargo de mí y de conseguir mamá en Buenos Aires. Nunca fue así porque cuando yo vengo al Garrahan con una carta a pergamino, quería que fueran a un canal y me dijeran adelante toda la gente que habían hecho con Paloma, que todos se enteraran lo que había pasado con mi hijita. Tuve la posibilidad, no había nombre, estoy en la municipalidad, una persona y esa persona no quería que yo castigara al hospital de mi ciudad. En ese tiempo me daban 3.000 pesos para ver a Paloma en Buenos Aires y hoy a la realidad lo único que me ofrecieron para irme a Buenos Aires es 10.000 pesos. Un hotel en Buenos Aires me está costando 7.000 pesos la noche y ellos me dan 10.000 pesos para que yo esté casi 10 días en Buenos Aires y según como salga la situación de Paloma. Paloma es una nenita que tiene arritmia en el corazoncito, tiene muchas complicaciones. Hoy con 5 añitos no llega a pesar 8 kilos. Entonces no me queda otra de hoy salir a golpear puertas por todos lados agradeciéndole a toda la gente de Venado que estos 3 días que estuve en Venado me han abierto las puertas, me han escuchado como papá y el que no me pudo colaborar me han llevado a Paloma, a la iglesia evangelista, a la iglesia de todos lados y me han alentado como papá para yo poder seguir luchando por mi hijita. Esta situación no se la deseo a nadie. Es una enfermedad que se despierta al año, el síndrome de Sirve de Arrucel. Lo único que impedía el crecimiento del cuerpito daba inapetencia. Ni siquiera en Pergamino la incesión de la hormona que para el crecimiento le quisieron poner. Hoy a Paloma se le arruga la pielcita, se le hace escama porque no tiene crecimiento en el cuerpito. Y yo sigo luchando como papá, por eso agradecerte a vos que me da este tremendo espacio para que la gente de Venado escuche la situación que estoy pasando como papá. Hoy regreso a Pergamino, voy a andar una horita nomás y lo poquito que hoy junte también en Venado, como lo junte estos 3 días, me dan la posibilidad a mí como papá de poder regresar el 7 de noviembre a Buenos Aires y poder estar al lado de mi señora en este momento difícil que seguimos pasando con Paloma. Ojalá que Dios decida lo mejor con Paloma, conmigo, con mi papá y con la mamá. Por eso agradecerte de corazón. No tengo más palabras de agradecerle al canal y a toda la gente de Venado. Y sé que hoy la gente que no me pueda colaborar lo mismo me va a decir que ayer, antes de ayer me va a alentar como papá para seguir adelante. ¿Hay algún número de teléfono, redes sociales? Sí, tengo un numerito de teléfono mío. Te lo puedo dejar de 2477-301285. Mi nombre es Marcelo, me pueden llamar a mí a mi teléfono. Y bueno, si no tenemos el CBU de Paloma, el área que es corcel.bar.pájaro. Va a saltar el nombre de mi señora, María Victoria Corta, porque la nena es menor. Y toda la gente que pueda colaborar en el numerito de cuenta también lo puede hacer. Les repito de nuevo, por la duda, el área es corcel.bar.pájaro. Y el número de teléfono mío es 2477-301285. Esos son los medios que me pueden ayudar a mí. Hoy estoy en Venado. Si alguien me quiere llamar para poderme colaborar con algo, lo puede hacer. Y si no, lo pueden hacer en el numerito de cuenta. Y después no tengo más palabras con Venado. Como le dije a la gente, que le iba a agradecer a todo en el canal. Y se lo agradezco de corazón. Lo agradezco como un papá que hoy realmente necesita estar con su hija en Buenos Aires. Y todos sabemos que el Gabrahan le da hospedaje a la mamá. Bueno, muchísimas gracias a vos, Marcelo, por tu fuerza, por tu voluntad, por venir a compartirnos. Y le mandamos todas las bendiciones a Paloma. Bueno, y yo a ustedes. A ustedes sin palabras, a toda la gente de Venado. Y bueno, que Dios me dé fuerza para estar el 7 de noviembre allá. Y poder enfrentar esta nueva operación de Paloma. La voy a mostrar en el canal, porque por ahí, que miren en el canal la fecha de la operación, el 9 del 11 del 2023, vuelven a operar a Paloma en Buenos Aires. Muestro esto para que no haya confusión. Yo siempre pedí en el Gabrahan, cuando le van a hacer algo a Paloma, lo estudio, para que la gente lo pueda leer personalmente. Y sepan que hoy, yo como papá, le vuelvo a decir la verdad, vuelvo a necesitar de todo, como lo digo en todo lado que voy. Muchísimas gracias a todos. Y a ustedes también, por darme esta posibilidad de poder estar con ustedes. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos. Gracias. Gracias.